Molesta se mostró la Fiscal General Ana Julia Guido al ser consultada sobre cuál es la relación entre Julio Rocha y el Instituto Nicaragüense de Deportes. Esto ante la petición de extraditarlo a nuestro país. Nosotros recibimos el 10 de junio una denuncia del arquitecto Torres, que es el director del IND. Entonces a partir de eso comenzamos a hacer una investigación y el día 4 de agosto interpusimos una acusación y está en el juzgado sexto de audiencia. Se giró una orden de captura y hay una orden de captura internacional y a partir de eso se solicitó la extradición. La fiscal confirmó que existe una orden de captura para Julio Rocha y que el caso está erradicado en el juzgado sexto de audiencia. ¿Cuál es la relación con el IND y este señor? En primer lugar deberían de ir a leer la ley del IND porque es una ley nueva donde FENIFUT ahora es parte del IND. Entonces la cara legal y el representante legal es el IND, no FENIFUT. Para Noticias LPTV, Carla Romero.